Bueno, Walter Adubiri, que se hizo famoso por hacer esto, ha sido condenado a seis años de prisión. En este momento, el señor Adubiri es el gobernador de Puno, ya está fugado. Portada de la República, seis años sentencian a Walter Adubiri y ya está en la clandestinidad. Uno más, gobernador regional. Para los que se quejan de los congresistas que se meten al Congreso por la inmunidad parlamentaria, son unos vivos y no deben candidatear. Bueno, algo, si eso es el punto, algo deberían hacer con la gente que se mete a la política y se mete acá para cubrirse de temas. Como el señor Caserillica, que tiene dos denuncias por violaciones sexuales. Y es el gobernador de Arequipa. Ahí está. Walter Adubiri está prófugo. Tarde, miren la portada de Perú 21 de hoy, ¿no? Tarda, pero llega. Condenan en Puno a Walter Adubiri por el vandalismo, el disturbio desde el año 2011. ¿Se acuerdan que hasta vino a Lima y se metió a Panamericana Televisión y estaba trincheado? Hizo todo un escaso. Se hizo famoso, líder. Bueno, ese señor tiene que ir a la cárcel seis años. Pero no es el único señor que la pasa mal de la izquierda. Señor, le estoy diciendo entre comillas, ciertamente. Resulta que el señor Vladimir Serrón está fugao. ¿Dónde está Vladimir Serrón? ¿Dónde está Vladimir Serrón? No tienen seguridad del Estado. Gente que los ve, no está. La DIVIAC, la división de delitos, de corrupción y alta complejidad. ¿No puede darse cuenta que si le van a dictar una sentencia, al señor lo tienen que estar siguiendo para que no se escape? Pregunto. Y Goyo Santos, por si acaso a Goyo Santos, en cualquier momento a Goyo Santos lo van a sancionar. ¿Va a estar fugado también Goyo Santos? Que va a haber un club de fugados. No sean malos. Eso está pasando. Señor Ministro Morán, algo tienen que hacer con la DIVIAC, Harvey Colchado, hermano. No estoy a estar chuponeando a Alan García. Ya, olvídense del tema, ya está muerto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ya, imagínense, dentro de una semana lo canean a Goyo Santos y van a ver ya cuántos presidentes regionales fugados. Digo esto porque a Cáceres Yica igualito le va a caer la quinche en su momento. Vamos a tener, en los próximos años va a estar el señor en el club de los fugados. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito huevito revuelto con salchita de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra al enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a toda tu familia y disfruta.